Música Soy Viviana Uriona, soy argentina pero vivo en Alemania hace 14 años y bueno, soy politóloga pero trabajo también con radios libres en Alemania, de habla alemana también en Austria. Ya desde los primeros días en el DF para cubrir y también ver qué es lo que pasaba con el Festival de la Digna Rabia y bueno, tratar de llevar lo que vivo aquí y lo que pasa aquí, llevarlo, transportarlo a Alemania en la lengua alemana. Pues creo que principalmente que era importante, por lo menos desde mi punto de vista, poder acompañar esto para llevar el material allá porque hay un poco de desinformación en lengua alemana. O sea, si uno habla español puedes encontrar la información, pero no encuentro mucho en radios libres, que no sea aparte de los informativos o de las notas que mandan, por ejemplo, los grupos de solidaridad chiapas. Y cuando pensé en poder venir aquí era también la idea de poder hacer cápsulas para que sean pasadas por radios libres que generalmente no hablan del tema, que no es algo cotidiano. Y pienso también ayer y hoy, se estuvo escuchando varias veces el asunto del poder darse cuenta de que las luchas mundialmente, aunque haya distintas, hay muchas cosas de coincidencia. Y me parece que es importante que eso se note y se vea. América Latina cubre en los medios alternativos de comunicación un papel mucho más importante que lo que está pasando en Alemania. De todas maneras, por ejemplo, ha habido eventos que han sido muy importantes y han mandado mucha información, no solo al exterior, sino a la ciudadanía alemana, como el año pasado en la G8, el poder acompañar las protestas, un foro de radios. Eso ha sido bastante interesante ver cuál fue la repercusión, porque ha habido también situaciones muy extremas, como la propaganda desde la policía diciendo que había tantos detenidos y heridos y que desde nuestro trabajo de tratar de buscar la información hemos sabido desde un primer momento que no era verdad. Y eso salió muy bien a la luz y también le dio un impulso a los medios alternativos. La gente, entre comillas, común, como que vio eso, lo vivió, que había otro tipo de medios. Desde mi punto de vista muy personal, sería interesante que se pudiera dar un paso adelante para el aprender de todos, el aprender de un lado, el dar el conocimiento que uno tiene, que ha aprendido y al mismo tiempo aprender de otra gente, sin ser eurocentrista, sin pensar que la gente de América Latina o de África tienen que aprender de Europa, sino más que nada ver que hay mucha gente que está trabajando en este aspecto de medios y tiene mucha experiencia y es enriquecedor poder intercambiarlo. Creo que ese sería un paso muy importante en la habla alemana. Hay un par de situaciones, como estos foros de radio, que de vez en cuando funcionan, pero creo que ahí hay mucho que hacer, inclusive en las mismas radios que cada una tiene su experiencia. Yo hice mis primeros seminarios de radio en Argentina con Jorge Dori. También fue la época de la apertura democrática, era como que uno empezaba a ver otras cosas. A partir del 2002 empecé nuevamente a hacer radio y a estar en contacto con radios libres. Y así fue cuando me enteré de la red que hay en la habla alemana. Bueno, ahora estoy desde octubre en la mesa de coordinación también de la red. Y fue muy enriquecedor. Y la experiencia más, yo creo que para todos, la experiencia, como se dice aquí, más madre. Más madre fue el foro de radios en Rostock. Eso nos unió mucho, nos hizo conocer mucho. Y hemos tenido también un trabajo después de eso, muy de autocrítica, que fue muy positivo. Y bueno, la verdad que la radio me encanta. Es muy difícil, desde nuestra posición, siempre escribir algo o hacer un programa. Porque, bueno, la tendencia de que uno tiene que hablar el alemán perfecto, de que te tienen que entender. Es una discusión muy interesante que fue en Zürich. Se hizo un encuentro que se llama Radiálogo. O sea, diálogo de radio, digamos. Y ahí hubo una discusión muy interesante porque tienen una colectividad muy grande de latinos, de italianos, de franceses. Y ellos pueden hacer su radio en su idioma. Pero en cuanto empiezas a hacer la radio en alemán, empieza la presión de que tiene que ser perfecto. O que, bueno, no está bien claro. Y que habría que mejorar el idioma. Y eso molesta un poco. O sea, te ponen una presión bastante grande. Y lo mismo es que si escribes. O sea, yo escribo mis textos, aunque estén bien, siempre los tiene que corregir un alemán. Para que estén perfectos. O sea, esa perfección en el idioma es muy fuerte. Y lo mismo pasa con el intercambio de información. O sea, por un lado... Por lo menos, estoy hablando de una manera muy subjetiva desde mi experiencia personal, ¿no? Por un lado, quieren a latinos, ¿no? Para tener la información directa. Pero si estás allá, es como que ya no sos latino. ¿No? Porque estás allá. ¿No? Es que te digo exacto, ¿no? Entonces, es como que siempre está la discusión de decir, pero bueno, ¿qué onda, no? O sea, tampoco quiero que me estén contratando o que me estén pidiendo a mí todo el tiempo. Pero por lo menos que hablen conmigo, ¿no? Porque yo estoy aquí, tengo un par de contactos y poder dárselos, ¿no? Pero es siempre... Es una especie... Es muy raro, ¿no? Es como que, por un lado, quiere cada uno hacer sus conexiones. O sea, el sistema está en todo. ¿No? El sistema de lo que estamos aquí, en realidad, con esto de antisistema, ¿no? Y todo eso. Pero, o sea, uno se da cuenta que está tan calado en todos los lugares, ¿no? Que en realidad uno tiene que empezar desde el día mismo de cada uno, ¿no? O sea, se habla mucho en estos grupos de revolución y de movimientos sociales o políticos sociales. Pero, en definitiva, si no haces la revolución cada día, desde tu entorno, no puedes hablar de una revolución más allá, ¿no? Entonces, por eso te digo que estos encuentros de foro de radios han ayudado mucho a la discusión, ¿no? Que ha sido muy confrontativa, no la quiero idealizar como que hemos tenido una discusión súper calma, ¿no? O sea, nos hemos peleado mucho por una posición, inclusive de gente de izquierda, ¿no? Súper eurocentrista y muy individualista y muy profesionalizada, ¿no? O sea, como que la radio que ellos hacen es la radio que se hace, ¿no? Y si tú vienes con una experiencia, por ejemplo, yo he hecho toda mi vida radio en vivo. A mí me cuesta mucho trabajo hacer una cápsula de trabajo, un programa entero, porque veo cada detalle que hago mal. Entonces, por eso me gusta hacer radio en vivo, me gusta entrevistar a la gente en vivo y me gusta hacer eso, ¿no? El asunto de apoderarse, ¿no? Que era lo que vos decías. Entonces, eso me resulta un poco... es como que no me gusta, ¿no? Por un lado, me parece que la adaptación mutua es muy importante y creo que hay mucho que hacer. Pero no creo en los guetos, ¿no? O sea, no creo en los grupos solo de América Latina y los grupos solo de italianos, ¿no? O sea, creo que es muy importante que tratemos así sea con un mal alemán. De trabajar en conjunto, porque es la única manera de poder aprender de las distintas luchas, de los distintos problemas y también de las distintas... de los distintos momentos de agrado, ¿no? En que podemos disfrutar juntos. Y tengo esperanza de que eso funcione un poco mejor, ¿no? Me pareció muy fuerte porque no se oye nada de Panamá, ¿no? O sea, cuando hicimos el congreso con el grupo de América Latina de ATAC en Alemania sobre continente rebelde, alternativas al neoliberalismo, y nos cayó la información de la gente de Panamá, dijimos, bueno, bárbaro, que vengan, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta también en el grupo, éramos seis personas, que ninguno pensó en Panamá, ¿no? Y eso también fue interesante, ¿no? También para la discusión después, ¿no? Dónde estamos centrados, mirando. Y que hay... bueno, hoy hablaban, por ejemplo, de Haití, ¿no? Nadie habla de Haití, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un enriquecimiento, ¿no? De que pudieran venir, que pudieran discutir con nosotros, poder conocerlos, ¿no? Es lo que te decía también aquí mismo, de decir, bueno, no solo un mail, sino decir, hay gente detrás de esto, ¿no? Y estuvo bueno y espero, les deseo de corazón que, bueno, es que lo que les deseo de corazón es que puedan sentir que no están solos, ¿no? Y que espero poder llevar la información lo más posible, inclusive lo que nos pasemos después, más tarde, ¿no? Para que esto se empiece a saber más y que se puedan unir las fuerzas, me parecería muy importante. Gracias. 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 Gracias.